Este es el canal de la página web de la Universidad de Australia. ¿Imaginos? Estuvimos que salimos de ahí. Claro, es que me quedó ahí, me quedó de ahí, me quedó de ahí, me quedó aburrido. Señora, es verdad, vea, y que contando historias, dice que esto y esto, y no le ponen atención a uno. Y a Mario, no, ya era de tiempo, no se pueden salir con esos tipos, ahora con sus celulares en la mano, y ya está cojo, está bueno. ¡Ah! Qué aburrido ahí. Y esa justa que no hay que... Pero no vamos a hacer nosotros nuestros colmos ¿Por qué? Nosotros no necesitamos que nadie nos haga colmos Siéntense, siéntense Siéntate Mira esta ¿Vamos a ver? ¿Vamos a hablar del colmo ahora? Sí, el colmo ¿Ese es el colmo? Va que tú no me dices cuál es el colmo Del C ¿El colmo? Del C ¿Del C? Ajá, del número C Ah, del número C Sí ¿Cómo que hay nueve? No se lo sabe ninguna Ni me imagino En mi vida no había visto ese colmo ¿Ninco? A ver ¿Te lo digo? Sí Estar en el interno dos por tres Pero sigue ahí con el interno A ver, ya, ya, ya Voy a hacer colmo de una gallina Voy a apoyar a otro ¿Poner mucho huevo? Voy a apoyar a otro No puedes usar una palma Creo que se es que es la palma No, no... Ay, no It IBIT No das Viene a la filósofa No Espera el colmo de la filósofa Así que se tenede que educarlo ¿Cómo ? Tengo que estudiarlo Siempre haces Solo has seperti Ajá y no me dicen cuál es el colmo de un aviador ¿Cómo ? El colmo de un aviador ¿Y cuál es eso ? Dar un frenazo en el aire dejarla como apintada ¡Gracias!